TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastorcitos la estrella busca El mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y querubines cantan al Dios Celestial Cantan, cantan al Dios Celestial TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN Para los pastorcitos la estrella busca TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN Para los pastorcitos la estrella busca El mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y querubines cantan al Dios Celestial Cantan, cantan al Dios Celestial El mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y querubines cantan al Dios Celestial Cantan, cantan al Dios Celestial Cantan, cantan al Dios Celestial Gracias por ver el video.